Acabamos de recibir información, acaba de entrar que hay unos 8 mil soldados de la República Democrática Popular de Corea en Kursk. Así lo anunció el vice embajador estadounidense Robert Wood, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde estaban representantes de Rusia. El diplomático aumentó el drama así. Tengo una pregunta muy respetuosa para mi colega ruso. ¿Rusia sigue sosteniendo que no hay tropas norcoreanas en su territorio? Esa es mi única pregunta y el punto final. El representante ruso en la reunión no respondió al comentario. La sesión fue suspendida. Los datos son esos. Estados Unidos confirma que 8 mil soldados norcoreanos ya están en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, preparándose para ayudar a Rusia en la guerra, creando un nuevo capítulo de este conflicto que cada día crece más. La inteligencia estadounidense advierte que a pesar de que aún no combaten en Ucrania, es cosa de días para que se haga realidad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Houston, detalló que las tropas norcoreanas visten uniformes rusos y llevan equipo ruso mientras avanzan hacia Ucrania. El temor de Occidente se hizo una realidad. El bloque Pyongyang-Moscú ya mueve sus piezas. A la par de todo esto, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que seguirá su apoyo con Corea del Norte. Seguiremos comprometidos con el acuerdo que firmamos. Seguimos comprometidos con nuestros intereses en el desarrollo de relaciones con nuestro vecino en todos los ámbitos. Y esto no debería asustar ni preocupar a nadie. Asimismo, para aumentar las tensiones, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico intercontinental al mar de Japón. El líder de Norcorea, Kim Jong-un, afirmó que el nuevo test demuestra la determinación de contraataque de Pyongyang. Además, afirmó con dureza que nunca cambiará su estrategia de desarrollar sus capacidades nucleares. No sabemos lo que sucederá en el futuro. Lo que ya es un hecho es la fuerte alianza entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Lloyd Austin, en un comunicado conjunto con Corea del Sur, dejó la interrogante en el aire de un posible conflicto mucho más grande. Como afirmaba hace unos días Zelensky, quizá estamos viendo el inicio de una tercera guerra mundial. La presencia de tropas norcoreanas podría alentar a otros a tomar medidas, distintos tipos de medidas, en apoyo de Ucrania. Es imposible saber cómo terminará todo esto. Lo que sí es que la historia nos ha enseñado que las peores guerras del mundo empiezan cuando poco a poco se involucran más países. Esta es la última actualización del conflicto en Ucrania. Seguiremos informando, pero queremos saber tu opinión. ¿Crees que el conflicto escale más? ¿Te parece exagerado hablar del inicio de la tercera guerra mundial? Te leemos. 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 Gracias.